Hola pelusillas, bienvenidos a El gato en el taller. Por fin estamos de vuelta Por fin estamos aquí, ya hemos vuelto. Las vacaciones han sido... Bueno, las vacaciones también fueron las vacaciones, o sea, se acabaron, de hecho se acabaron antes de lo que tenía yo planeado es decir, el problema es que para mediados de agosto salió la fecha de la recreación anual de anacrónicos y aunque más o menos todos sabíamos un poco de que iba la cosa y tal y cual empezaron a sucederse un montón de cosas que hicieron una enorme pelota una enorme madeja de pofofan y que no he podido grabar hasta ahora La recreación ha pasado hace dos semanas, dos semanas creo, tres, no, tres, tres largas pero claro, después de la recreación, pero que es el fin de semana de la recreación mi palido y yo no fuimos de vacaciones porque mi señor esposo ha acogido sus bien merecidas vacaciones puesto que este verano ni las olio entonces nos hemos ido a ver a mi abuelo antes de que vuelvan a cerrar todas las fronteras que viendo cómo están las cosas no creo que tarden mucho y hemos estado una semanita ahí en Fumel y después pues eso, nos hemos vuelto, desde verano teníamos planeado... os voy contando todo esto, luego voy saltando de una cosa a otra, intentaré organizarlo desde verano teníamos pendientes la adopción de una gatita pero como yo tenía toda esta marabunta de trabajo y la preparación de lo de la recreación anual y quería tener mucho tiempo para poder dedicar a esta gatita Borgia, se llamará, se llama no, se llamará no, se llama Borgia pues no quería adoptarla para luego interrumpir su adaptación a casa porque los gatos necesitan una adaptación a nuestras casas una vez que los adoptamos que puede ser más o menos rápida entonces como pretendía tener tiempo de decir que bueno que son tres semanas pues mira punto pelota y en tres semanas está hecho pero como la media no es esa y hay casos de mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo son cuatro o cinco meses de adaptación dije quiero tener esos cuatro o cinco meses de seguido entonces por mucho que quisiera desde julio, agosto, agosto, septiembre, octubre en octubre teníamos la recreación porque fue el 31 de octubre 30, 31 y 1 no son cuatro meses, yo quería por lo menos cuatro meses y viendo lo que hemos visto ahora mismo o sea de cómo está la gatita adaptándose a casa he hecho bien, he hecho bien, ¿vale? no la veréis en el canal hasta dentro de tres o cuatro meses largos ¿vale? ¿por qué? a ver, es una gatita, os voy a contar un poquito de la historia te digo, este vídeo va a ser un poco largo al final me parece a mí es una gatita que ha sido rescatada de la calle que estaba preñada que dio a luz en el patio de la chica que la ha rescatado y que desde un principio dejó cogerse a los gatitos y tal y cual bueno, entonces, esta gatita ha estado en casa de acogida de esta mujer que le damos muchas gracias por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo y le agradezco mucho que la haya tenido en acogida porque hasta que no he podido liberarme de todo el follón que teníamos en el taller pues no he podido encargarme porque la que la ha adaptado a ver, que mi marido es un sol, le quiero mucho porque todo esto sin él no sería factible de verdad y con todo lo que sabe de gatos, sin él, todo esto no sería factible pero digamos que la responsabilidad es mía y la tomo con gusto, pero sigue siendo mía entonces, hasta que no me he liberado de todo el trabajo sobre todo del pensamiento de un viaje esa interrupción de tiempo que no estoy aquí pues una vez que está todo hecho pues el viernes de la semana pasada hemos ido a buscarla al centro de Madrid y ahí, que no haya habido vídeo la semana pasada o sea, es que no estaba no estaba vamos, ni yo, ni mi cabeza, ni nada tenía que terminar de organizarlo todo y prepararlo todo corriendo entonces, no estábamos y pues hemos ido al centro de Madrid nosotros vivimos en Talomanca del Jarama que es un pueblo que está no en la sierra de Madrid pero en el norte, ¿vale? y la hemos traído hasta aquí y ha pasado un fin de semana bastante malo porque la gatita ha cogido mucho miedo tenía un nivel de estrés muy, muy, muy alto y ha pasado un fin de semana bastante peleagudo por el hecho de que casi no ha comido y lo más peligroso es que casi no ha bebido vale hasta aquí el informe hoy a miércoles ya hace sus pipís y popos en el arenero ya hace popos en el arenero lo cual a mí, vamos no podéis imaginar el gran alivio que me supone eso que un gato haga sus necesidades en el arenero o sea, para mí es un mundo y ya no está en postura de defensa no tiene las pupilas como platos es decir, está todavía escondida ¿vale? tenemos una biblioteca, una librería un mueble de librería y está escondida en un apartado allí al fondo del todo pero al menos ya está tumbada ¿vale? ya ha cogido la postura de barrita de pan que es esto la postura de barrita de pan lo cual para mí fue muchísimo porque en un principio estaba con las dos, con todas sus patas apoyadas en el suelo es decir, agazapada pero con las patas apoyadas lo cual quiere decir que en cualquier momento está preparada para huir con los ojos muy dilatados lo cual quiere decir que tiene miedo con las orejas ligeramente hacia delante pero un poco hacia los lados lo cual quiere decir que está preparada para huir que es miedo vale, las orejas ya están mirando hacia delante los ojos sigue estando muy vigilante pero ya no están las pupilas de este tamaño ¿vale? ya se le ve el iris lo cual para nosotros es un montón ha cogido este lunes y martes la postura de barrita de pan y hoy que también está tranquila entramos tres veces en la habitación una por la mañana para verificar que haya comido que haya bebido y limpiar el arenero otra a media tarde entramos los dos para hablar simplemente hablamos en la puerta de la habitación en bajito para que sepa que estamos allí y entro una última vez a última hora de la noche antes de acostarme para dejarle un poquito de comida fresca de latita ¿vale? comida humedad queda muy pendona no suele comerse lo cual es chocante pero bueno es lógico ¿vale? está demonizada entonces hoy la hemos descubierto ha cambiado de sitio antes estaba escondida en otro sitio y la hemos descubierto pues ahí en la librería pues ya no está durmiendo a pata suelta no está durmiendo echa un ovillo pero está tumbada lo cual para nosotros es mucho ¿vale? muchísimo ha sido un fin de semana terriblemente espantos vale volvemos para atrás otra vez chin chin vale ¿cómo empezó la gran pelota esta de de trabajo? por lo cual he retrascedido he tardado tanto en volver a publicar vale entonces todo empezó allá por Julio vale nosotros estábamos a dieta digo entre comillas porque no hemos hecho una dieta tal de quitar no sé qué de quitar no, hemos hecho una restricción de comidas un poco más comida más equilibrada quitar un poco por ejemplo en nuestra casa se comía mucha mucha pasta hemos metido un poco más de verdura no mucha no mucha porque mi marido no la dijere bien pero hemos mejorado algunas recetas hemos quitado algunas grasas hemos quitado algunos hidratos de carbono simplemente hemos equilibrado un poco más la comida vale y hemos bajado un poco la cantidad que últimamente estábamos como más desatados lo cual no quiere decir que el domingo si te apetece te comas te hagas un flan y te lo comas porque porque sí porque te apetece flan y te lo comes punto pelota pero bueno como estábamos a dieta pues también quería retrasar lo más posible esto es una norma de que tengo desde desde que tenía la tienda de novias hago un montón de incisos pero tiene lógica porque los nervios en la novia suelen jugar muy malas pasadas tanto para un lado como para el otro o bien se ponen histéricas poca novia conocido que no esté histérica y me incluyo entre ellas o bien están histéricas y se dedican a comer no vamos a decir engullir a comer todos los dulces que pueden porque es la manera que tiene el cerebro de aliviar el estrés o bien pasan al otro lado estamos histéricas y hacemos deportes como son normales para liberar el estrés a ver son dos cosas de son dos maneras de combatir el estrés parece mentira pero una boda estresa y estresa mucho vale entonces las novias porque como tienen que ser es el día más importante de tu vida es lo más el día más guay de tu vida no vamos a hablar de que has dado a luz y que tienes un maravilloso retoño o que tu hijo ha sacado matrícula de honor en la universidad o que tu carrera ha salido embalada y tienes cinco sucursales a tu nombre o no es no el día más importante de tu vida es tu boda es una cosa que me revienta vale a mí particularmente el día más importante de tu vida va a ser tu boda luego otros momentos que para mí me han parecido realmente importantes normalmente no tienes la pinta de una novia ni mucho menos como por ejemplo el día que sales del hospital y te dicen que tu enfermedad degenerativa no es eso no es una enfermedad degenerativa que te va a condenar a una serie de ruedas sales del hospital llorando como una magdalena y es uno de los días más felices de tu vida os lo puedo asegurar de verdad que os lo puedo asegurar y sales del hospital llorando como una magdalena de puro alivio cortamos entonces el estrés de las novias entonces debido a eso siempre he arreglado porque los vestidos de novia todos necesitan un arreglo que si hay que meter un poco el bajo que hay que meter un poco la cintura que si hay que ajustar el palabrado no, que si siempre he cogido los arreglos de los vestidos de novia a quince días de la boda para evitar eso para evitar los efectos perniciosos del estrés en el cuerpo femenino eso y que se necesita la ropa interior que vayas a llevar el día de el día de o sea ya sea una boda ya sea tu comunión ya sea el tema importante te da igual la ropa interior es importantísimo vale entonces como estábamos un poco a dieta pues he ido retrasando un poquito la confección de de toda la ropa para poder amoldarla sin tener que rehacer estas cosas porque realmente son trajes relativamente laboriosos como para saber de dónde tienes que meter para luego ajustar esa prenda es que a veces hay que medio desmontarlo todo para poder hacerlo empecé con las cosas fáciles en verano es decir la camisa de mi marido la mi corsé ese también le he hecho porque eso de perder peso el corsé lo he hecho con la talla del verano y ahora que me lo he puesto lo he tenido que cerrar a tope es decir la cintura le queda na la parte de arriba sí pero porque la parte de arriba son son costillas es difícil perder de las costillas y de la cadera también pero de la cintura así cerrado así o porque la el hueco que dejé para cuando hice el corsé en verano he perdido he perdido tripa y se ha quedado así que todas las prendas que luego me he hecho en base a ese corsé las he hecho con cero de contorno entonces el contorno total de corsé es lo que hay no podía quitarle más no podía decir pues me voy a quitar un par de centímetros no porque no había ya para poder hacer eso y quitarme otros dos centímetros de cintura tengo que desmontar medio corsé y arreglar la cintura que posiblemente lo haré porque sigo pretendo seguir con esta dieta porque me está funcionando muy bien yo tengo un problema de hipotiroidismo y y es que es un caos es decir el hipotiroidismo hace que tu metabolismo sea una montaña rusa entonces puedes ganar kilos porque si de una semana a otra sin hacer nada porque has dejado de moverte un pelín porque a tu cuerpo le ha torcido media tuerca y ha decidido que esa media mandalena que te has desayunado un día es mira que bien medio kilo de comida porque si pues yo tengo eso lo sé soy consciente y esta dieta va despacio pero funciona entonces como pretendo seguirla pues tengo que arreglar el corsé porque si no me he vuelto a quedar sin corsé de 1900 no sé cómo me las apaño son corsé desaparecen muy deprisa vale entonces hice el corsé me hice empecé una en agua porque me iba a hacer un traje no hice el traje pero la en agua la dejé a medias que la tengo que terminar porque la he dejado a medias me falta un me falta un volante si es que os digo que ha sido completamente caótico he dejado cosas a medias porque no me daba tiempo entonces llegado a cierto punto de ya bola porque claro luego a mitad de verano me llama mi madre me dice oye que me voy a ver a tu abuelo que hace mucho tiempo con todo esto de la pandemia hace muchísimo tiempo a ver la última vez que estuve quitando estas dos que me he colado ahora fue para febrero antes de que cerraran todo no fuimos para navidades porque no pudimos pero fuimos para febrero porque fuimos para fuimos para mi cumpleaños el fin de año el fin de año chino no fin de año el fin de año chino porque me acuerdo que celebramos mi cumpleaños el de mi prima que se llevan cuatro días y el año nuevo chino hicimos una fiesta estábamos todos allí nos volvimos y cerraron las fronteras y nos encerraron a todos en casa o sea toda la pandemia que viva internet porque hemos podido vernos hemos podido hablar hemos podido escribirnos hemos podido tener noticias de todos llega a pasar esta pandemia hace 20 años y la gente se vuelve loca así que imaginaros claro me dice mi madre oye que me voy te quieres venir pues sí yo todo feliz de mí dije bueno pues me llevo trabajo y me voy avanzando he trabajado durante los 10 días que estoy allí no a ver si he trabajado pero no no he avanzado absolutamente nada así que son 10 días perdidos vuelves y ya la bola es grande te das cuenta que tienes que porque era es un fin de semana largo es decir es un fin de semana de tres días el 20 el 30 llegamos al 29 pero el 29 no cuenta el 30 el 31 Halloween y el 1 el 29 llegamos pero el 29 no cuenta porque simplemente cerramos todos juntos y luego ya el día 1 nosotros mi marido y yo tuvimos que salir relativamente temprano porque todavía nos quedaban 500 kilómetros para ir a casa de mi abuelo entonces te das cuenta que tienes que tener un traje de día un traje de gala un traje de noche un traje para la murder party porque tuvimos una murder party a lo cual uno Mireia y y si Joseph organizaron una murder party que fue divertidísima pero era un fancy dress un fancy dress es esto ¿vale? los fancy dress son trajes divertidos es que es lo que es como se traducen son los trajes pues que se llevan en carnaval que se llevan para los bailes de máscaras pues eso entonces queríamos hacer fancy dress multiplicado por dos porque no iba solo yo esta vez sino que también venía mi marido con lo que fue fue como ¿vale? de repente fue claro como yo había cogido mucho peso debido a la tiroides porque las hormonas son lo que tienen mi cuerpo se ha descabalado totalmente y los trajes que tenía antiguos no me valían mi traje azul este traje azul tan maravilloso no me valía me he vuelto loca diciendo el traje rosa que me hice tampoco me valía tenía que hacerme algo corriendo el traje rosa es este el traje tenía que hacerme algo había pensado en hacerme este luego no luego empecé con con los de mi marido yo desastrería no tengo ni para joder la idea con lo que compré patrones y y tal y cual para poder hacerlo compré las telas lo tuve que avanzar luego el el chaleco que venía en el patrón no me gustaba tuve que buscar otro de otro de otro patrón por cierto el chaleco quedó quedó ideal estaba mi marido guapísimo los quebraderos de cabeza salieron todos salieron todos de milagro a ver de milagro no porque traje de de gala de mi marido no está hecho no me dio tiempo tenía pensado digo bueno pues utilizo el patrón del del traje de día y simplemente hago un un chaleco y el y el chaque no el chaque no el frac son cosas distintas el chaque es para fuego la mañana el frac al final no me daba tiempo hacer el frac para qué voy a hacer el chaleco si no me da tiempo hacer el frac voy a intentar hacer una chaqueta militar tengo todos los materiales por ahí la chaqueta militar al final mira a cuatro días de de cerrarlo todo dije renuncio renuncio para qué si me voy a volver loca no lo voy a conseguir así que mi marido irá para la noche de gala irá con la levita eso sí guapísimo iba con la levita entonces mi marido pantalón camisa chaleco levita tirantes que tuve que ir un día al centro de madrid para buscar diversas cosas porque necesitábamos esas cosas los tirantes caballero necesita tirantes el sombrero de copa el corbatín que termine que lo terminé allí la aguja de corbata los guantes que también los compré allí me bajé un día a madrid para terminar compras compré los guantes compré los guantes compré los tirantes y compré más cosas pero no me acuerdo cuáles o sea eso por parte de mi marido los zapatos de de la de su boda de su boda sí la boda de mi marido no de nuestra boda de nuestra boda el sombrero de copa porque ya lo teníamos antes si no qué locura otros complementos tontos que que todo a ver que luego la recreación es mucho pues eso de complementos mi marido es fumador con lo que necesitas una pitillera vale una pitillera muy mona de plata y como también es fumador y los mecheros son relativamente modernos estaba de revés una cajita de cerillas vale metálica muy mona pero son detalles que hay que que hay que que hay que traer que hay que traer que hay que comprar que hay que traer que hay más eso por mi lado entonces luego dije bueno pues voy a intentar tirar de cosas que tengo para mí de cosas que tengo en el armario porque porque si no 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 le da la vida es que no me da realmente han sido septiembre y octubre han sido los meses de bastante locura porque os digo agosto lo he pasado en Francia y al final no hice todo lo que si es que no 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 pude es decir estuve con la familia y estábamos claro si es que estás con la familia no puedes decir oye mira os ignoro vosotros seguir hablando en el comedor que yo estoy en el despacho o o estoy en la mesa con la máquina de cosecha mientras vosotros estáis hablando estaban mis tíos estaban mis primos y si es que llevo mucho tiempo sin verlos así que pues estás viéndolos a ellos y no estás trabajando es que es lógico entonces al final la con esto de la dieta milagros de milagros la falda roja la falda rosa roja no la falda rosa me valía que que hice eh la amplié un poco del de la cintura me valía ajusté un poquito algunas cosas porque había un enganche que no estaba en esos sitios y unos una semana antes de de irnos solté un poco de cadera porque parecía que no iba a perder más de de cadena entonces la solté un poquito para que se moviera lo justo para que tuviese una buena caída entonces aprovechando que 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 la cintura de la falda que era lo que en principio no me valía me valía eh dije pues me voy a hacer una una camisa para la falda porque la que tenía en un principio esa que habéis visto en la foto rosa aparte de que me está un poco ajustada de espaldas claro es que es lo que tiene engorbar que engorbar en todas partes el estilo de las mangas no era exactamente lo que yo quería porque yo quería un 1905 1907 haré un vídeo es una de las cosas que tengo previstas para hacer en no mucho tiempo es decir la semana que viene hay una clase de peluquería y la siguiente hay un vídeo que es algo que se habló en 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 falses estuvimos en falses vale todo esto es que estuvimos en el palacio de ochegadía en el pueblo de falses en navarra es que a lo mejor os suelto palabras así no os tenéis ni idea de dónde estáis pues es eso estuvimos en las recreaciones en el palacio de ochegadía de hecho se llama asesinato de ochegadía y está en el pueblo de falses una maravilla de palacio bueno sigo que me enredo entonces me hice esta esta blusita vale en turquesa porque la falda pues tiene lacitos turquesas en turquesa y fusión para coordinarla arreglé un poco el sombrero y con eso ya tenía el traje de día el traje de noche lo hice sacando de esta a ver la blusa antes de que me enrede la camisa la saqué de estas dos láminas de esta y de esta de una cogí el modelo que es lo que podéis ver así las las trencitas y tal y de la otra cogí la silueta entonces mezclando las dos pues esta esta y no me levanto porque voy con los pantalones de pijama y queda muy feo vale para el traje de noche lo saqué de esto que es un traje de tarde pero quitándole las mangas y el cuello pues me pareció que quedaba que quedaba bien lo hice en un satén color acero y terciopelo rosa lila y ninguno nos poníamos de acuerdo que dio la espalda de muchísimos problemas quedó muy bonita pero la espalda de muchísimos problemas que es este vale y y y así corriendo también me hice el fancy dress que hice un hanfu porque además tenía muchísimas ganas de hacer un hanfu y y fue lo que me hice con con toda la joyería os voy poniendo fotos de de los estos vale entonces eh luego ha sido un resumen así un poco rápido estoy saltando un tema a otro lo siento mucho puede ser muy enredado eh llegamos el jueves el viernes por la mañana la gente tenía clase de equitación los demás nos pudimos quedar en casa eh el viernes por la tarde noche teníamos el la cena de gala aparte de hablar mucho hablar la cena de gala que fue muy divertido porque eh la la precedimos la precedimos nosotros porque eh somos los de más categoría no a ver de más categoría no somos los nobles de más categoría nosotros somos duques los demás hubo una discusión de yo soy marqués yo no sé qué yo no sé cuánto de tantas para hacer una entrada al al salón y y hacerla fue fue bastante divertido la la cena de gala eh que aprovechamos para hacer celebrar el cumpleaños de una de nuestras compañeras que encima fue ese día o sea no es coña que ese día era su cumpleaños con lo que corrieron ríos de de vino cava ah y vino esos espumantes bueno pues apuntado para acabamos bastante bastante chispaos algunos no por la tarde nos fuimos a al palacio de olite se raya yo que me faltaba algo eh nos fuimos al al palacio de olite que que tristemente no pudimos visitar bien porque no nos avisaron de que se rodaba una película de que estaban rodando una película con lo que el castillo tenía los horarios restringidos visitamos más bien poquito mmm es una pega porque el castillo es el castillo es precioso o sea lo poco que vimos el castillo es precioso sopito y se ha ido por el otro lado entonces el domingo por la mañana nos fuimos a montar a caballo los caballeros y dos damas montaron a caballo yo quería montar a caballo pero menos mal que no lo hice por dos cosas uno porque la espalda me ha dado también unos cuantos problemillas como que no se yo si hubiese podido aguantar porque además fue una ruta larguísima estuvimos de ruta pues por lo menos dos horas o sea no se yo si hubiese aguantado una hora lo hubiese pasado mal dos horas no hubiese llegado y por otra parte porque no me hubiese dado tiempo imposible a que me diese tiempo a hacerme el caballo el traje de montar imposible así que casi agradezco mmm haber sido reasignado a la calesa eso sí ha sido uno de los paeseos de calesa más divertidos en los que hemos en los que he estado ya que he estado en pares en pares de calesa y han sido espectacular porque realmente ver ciertos sitios en calesa es espectacular pero vamos había momentos en los que hacían trotar al caballo que tiraba de la cabeza y trotar en calesa es de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida porque ir al paso en calesa puede llegar a ser incómodo pero ir trotando es divertidísimo además bueno pues los campos muy bonitos ha sido una experiencia experiencia curiosa no 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 vale luego hubo una tarde un poco de descanso y tal y no voy a decir lo que se hizo esa tarde porque eso pertenece a los caballeros de anacrónicos y yo no voy a desvelarlo porque no puedo desvelar esas cosas de caballeros vale y por la tarde tuvimos por la tarde y noche ya por la noche la murder party la hicimos en dos partes antes de la cena y después de la cena lamentablemente mi marido no pudo participar en la murder party porque tuvo una migraña son cosas que pasan pero realmente no lo pasamos bastante bien fue muy divertido y yo averigué quién era el asesino sí, yo averigué quién era el asesino o sea, parece mentira que todas las series de muerte sean asesinatos que he visto funcionan para algo porque normalmente en las series no me entero nunca de nada no sé si es porque no sé, a lo mejor es porque eran jugadores de rol primerizas no lo sé pero bueno, la cuestión es que conseguí averiguarlo muy divertido o sea, sí fue muy 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 divertido hicimos prácticamente hubo muchísima gente en el grupo que era la primera vez que jugaba al rol y fue divertidísimo de verdad o sea con esto hemos conseguido que mi mono de jugar al rol vuelva y yo que creía que lo tenía medio controlado o no para nada a ver hablando de las fotos las fotos que voy poniendo quitando las láminas son hechas o gracias a los miembros de Anacronos que estábamos allí o son las más guapas o sea, como estas las más bonitas son fotos que están hechas gracias a Víctor Esquin y ahí con eso te lo digo todo lo pondré en la caja de descripción todos los enlaces que tengo de él tanto la fotografía que hace de recreación como la la fotografía de naturaleza que eso es de miniscule se te cae la babilla no, le veo en este tío el tío en la otra el tío en la caña mil besitos que nos veamos pronto vale que estábamos enredados en despista vale estaba hablando de las mar del partido y una vez ya terminamos de hablar eso ya fue a eso de la una una hora y media y considerando que al día siguiente nosotros teníamos nosotros nosotros en particular mi marido con mi graña en la habitación y nosotros que teníamos que hacer 500 kilómetros 500 kilómetros y algo para llegar a fumel nos teníamos que levantar relativamente temprano hacer las maletas y meterlo todo en el coche existe este meme vale en el que pone el fin de semana de vacaciones es 100% real no es una coña de verdad no es una coña a ver para una semana para 15 días que al final fueron 10 pero para 15 días en Francia llevábamos una maleta una maleta de estas de cabina normales para la recreación llevábamos tres más las bolsas en las que están los sombreros más la bolsa donde están los zapatos y porque no lleva bastón pero yo llevaba para sol bueno yo llevaba sombrilla llevaba paraguas no llevaba sombrilla porque en noviembre lo de la sombrilla no no pero llevaba el paraguas el manguito el es es espantoso una maleta de recreación es espantosa os lo puede decir cualquiera de hecho te da igual un mogollón de cosas tienes que llevar siempre para la recreación así que después de conseguir guardarlo todo verificar la casa cuatro veces para ver que no se te olvidará nada conseguimos salir entonces bueno ya nos nos fuimos a Francia volvimos luego empezó con todo el tema de terminar de preparar la habitación donde está Borgia la opción de Borgia y mientras tanto mi marido tenía una semana completa de turno de noche y digo semana completa porque tenía fin de semana entonces bueno pues por fin hoy hemos podido empezar a grabar tengo un montón de cosas apascadas un montón de tengo un montón de cosas que os van a encantar cuando consiga que esto vaya hacia adelante porque además os quiero enseñar algunas de las cosas que he cogido allí tanto mi tío me ha encontrado como que yo he comprado y eso que vamos en otoño y no vamos en verano donde los los vidgoñe están a punta para vale bueno pues con esto con esto me despido es un placer volver a veros a todos es un placer que me volváis a ver me alegro muchísimo de empezar esta segunda temporada a ver si cumplimos un segundo añito a ver si llegamos a los 200 seguidores en nuestro segundo año no soy yo eh y espero que la cantidad de cositas y sorpresas que tenga que tengo en la cabeza para para vosotros os os guste os ilusione igual que me ilusiona a mí enseñaros todo lo que tengo que todo lo que tengo que enseñaros vale como os he dicho la semana que viene hay peluquería la semana siguiente hay vídeo de moda vídeo de de moda de un vídeo de resumen de moda ya lo explicaré en ese vídeo porque es una cosa específica que hago para alguien pero que puede valer para mogollón de personas sobre todo caballeros porque es que son caballeros que puede valer para todos los caballeros que quieran iniciarse en la recreación histórica del siglo XIX civil lógicamente civil no militar con nosotros porque nosotros somos un grupo multiépoca que está ambientado en el siglo XIX siglo XIX como todos sabéis un siglo son 100 años y en 100 años la moda varía bastante sobre todo en los últimos 200 años siglo XIX siglo XX la moda cambia de década en década de lustro en lustro entonces voy a hacer ese vídeo que es eso un poco y después de eso pues volveremos para atrás en el tiempo os enseñaré cositas que he ido haciendo para para la preparación para falces para la preparación para ocha gavía os dejo todas las direcciones de interés de este de esta recreación que os he enseñado a través de fotos mientras he hablado sin parar que os pueden interesar la dirección de anacrónicos la dirección del palacio la dirección del palacio de elite el palacio de ocha gavía no de elite las direcciones de victor todo esto que os he estado hablando todo esto os lo dejaré si queréis saber algo más si os ha gustado si necesitáis cualquier cosita me lo dejáis en comentarios por favor os lo agradezco muchísimo espero que nos veamos la semana que viene que dais un killing a la a la campanita por favor seguidme y hasta la semana que viene la semana que viene la semana que viene a la